Saludos a todos y a todas, vámonos con la segunda parte de nueva forma de estafa de Telmex. En este caso es la 1.11 del 10 de enero del 2022, estoy en mi otro domicilio donde sí funciona la conexión de internet cuyo proveedor es Telmex, entonces mucha gente sumamente ignorante me decía que no iba a dar la velocidad si lo hacía en Texas, que lo tenía que hacer casi casi en la esquina o en el lado de mi casa, pues no, está totalmente mal. Cabe recordar que aquí lo voy a hacer sin conexión de internet y el módem está entre 20 o 25 metros de distancia. Entonces como ven tengo el multitweet off, es decir que lo va a hacer directamente y solamente una conexión al servidor específicamente que está aquí, nos lo dice en Dallas, Texas. Entonces vamos a hacer una nueva prueba a ver qué nos da. Entonces bueno, pues aquí sí está estable la conexión, sí funciona como debería de funcionar. Ahí está, 45, como recordarán en el otro no pasaba ni de 10. Y pues me decía el ejecutivo, en este caso el técnico, que no, que era mi casa, que estaba mal mi computadora, que estaba mal el módem. O sea, miles de pretextos para no dar la conexión cuando en realidad es su responsabilidad y su culpa de ellos. Entonces aquí vemos la mínima, 33.7, la media 47.31 y la máxima 63. Y nos dice que apenas tiene un 52% de variación. Aquí está la gráfica, donde nos dice cómo sube y baja. En la otra tenía más o menos un 150, entonces subía, bajaba, o sea, tremendísimo. Muy mal. Aquí este proveedor, test.my.net, es de lo mejor porque su medición es muy, muy, muy precisa. Ahora vamos a hacerlo en multitweet. ¿Qué significa que va a intentar correr varios test? Es decir, a través de varias rutas va a buscar la velocidad. En otros proveedores es mayor la lectura. A veces es mayor, es menor, pero en general pues sigue estiendo, está dentro de la norma, ¿no? La otra ni siquiera pasaba, a veces me daba 3 megabytes, o sea, y con el cable Ethernet conectado, ¿eh? Bueno, entonces eso quiere decir que, pues aquella conexión del otro domicilio, pésimo. Y esta, sin ningún problema, está haciendo varios tests para garantizar la precisión. Y como vemos, 40.9, sin problemas. Estoy arriba de lo que da normalmente mis mediciones, arriba del promedio general, arriba un poquito de lo que es el porcentaje de toda la ciudad. Y en general, pues mediciones excelentes, ¿no? Entonces ahora vámonos a Speedtest, que yo, pues la verdad no le confío mucho porque por ahí hay indicios de que recibe alguna especie de trato, no sé si dinero o cosas similares, para medio alterar los resultados y decir que estás muy bien, cuando en realidad no. Y si acuerdan que nos decía el de Telmex, este, hágalo al lado de su domicilio, a menos de 100 kilómetros, cero. Ahorita estoy acá en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y como ven, pues Austin, Texas, pues está lejísimos, ¿no? Entonces ahorita lo vamos a hacer en multi, que normalmente aquí la suma todas, entonces va a salir una cifra súper exagerada, pero aún así va a ser una prueba de que sí funciona la conexión. Allá ni siquiera me daba a veces ni tres ni cuatro y muchos ignorantes me decían, es que no te la van a dar, es que cómo la haces tan lejos, cero. Así es como se debe de medir una conexión para probar la estabilidad y que efectivamente te estén dando, pues lo que estás pagando. Entonces, como ven, 50 megas de bajada. Y yo les pregunto, ¿cómo es posible si antes lo hice en Guerrero, que está más cerca, en el plano hacia Texas? Y no me lo daba y ahora que estoy en Chiapas, sí me lo da. Entonces es simple que esta conexión sí sirve y la otra no. Y eso que lo estoy haciendo en inalámbrico. Entonces ahora regresamos y lo vamos a hacer en single, que es donde ahí sí le va a costar más. Entonces no va a dar la misma cifra con la precisión, pero pues mientras dé una cifra entre 6, 10 o algo así, sigue siendo aceptable. Como ven, el ping está bastante bien. Ahí está en 20, en 8 está bajando. En 4. Y ahí nos va a dar lo que, la cifra que roja, 3.74. Y como 5, 3 en subida. Este, fíjense, tan grave estaba la conexión de allá, que a veces con mi proveedor de internet del propio celular, me daba mejores cifras. Lo que quiere decir, pues que aquella conexión está mal. Ahora bien, muchos también me decían, es que tiene que ver mucho lo de la fibra óptica. Claro que tiene mucho que ver, acá sí tengo fibra óptica. Pero lo cierto es que aún con cobre tendrían que dar por lo menos, por encima de 15 o 18 megabytes. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que la otra conexión está mal y que no funcionaba. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos que sacar? Es uno, hay que probar bien la conexión. Dos, no dejarnos engañar por lo que nos dicen los técnicos de Telmex, que la tengo que probar a menos de 100 kilómetros o en las conexiones que ellos dicen cero. Ellos tienen una red donde lo que hacen es las prueban y como están, digamos, conectados, pues te va a dar velocidades increíbles. Pero en realidad no están siendo probadas las conexiones en tiempo real, en el sentido de que no están siendo reales con otro tipo de proveedores. Por ejemplo, con YouTube, con Google o con la página a la que yo quiero acceder. Entonces, como ven, sí lo da. Sí influye obviamente lo de la conexión, pero como yo les digo, en el caso de la estafa que les hicieron a mis papás, estuvieron pagando dos años, una velocidad de 50, cuando ellos sabían que no la iba a dar, para empezar porque estaba mal la conexión. Y en segunda, porque las condiciones técnicas no lo permitían. El cobre te puede dar entre 25 y 38 según los datos, pero aquí en México no lo da. Entonces, ¿a qué voy? Imagínense si cada usuario que contrata a Internet tuviera que ser experto en todas estas cuestiones, pues no. Y la segunda, pues claro que es una estafa. ¿Por qué? Porque saben que no lo van a dar, que esa velocidad es imposible y aún así les cobran. Entonces, ahí está la verdadera estafa. Por eso es que yo subo estos videos para que tengamos mayor conocimiento. Y pues bueno, aparte de que nuestro dinero funcione, porque estamos pagando por un servicio, tengamos los argumentos necesarios para poder refutar lo que nos dicen y probarlo de manera tangible, de decir, mira, esta es la realidad y no la que tú me quieres imponer, no el servidor que tú me estás diciendo. Entonces, pues con esto aclaramos dudas y sobre todo a muchos usuarios muy ignorantes que comentaron una serie de cosas que no iba a dar la conexión hasta Texas, que cómo era posible. O sea, no, pónganse a estudiar, porque realmente se ven ridículos cuando no tienen argumentos y pues comparten cosas que no son ciertas. Entonces, aquí lo acabamos de probar. Con esto me despido. Espero que sus conexiones estén bien. Y si no, ya saben cómo probarlas. Nos vemos la próxima. Si les gustó el video, suscríbanse. Este, pónganme comentarios, denle like y nos vemos en el siguiente video. Gracias, saludos.